y qué pasa es que no va a subir ya vídeo venga que se acaba el verano si el verano se acaba lo que pasa que aquí en el sur el verano funciona un poco diferente saber hay que hacer un calor esto es insoportable ya mi temperatura me quita la ganas de vivir y bueno me ha costado un poco arrancar de nuevo con estos vídeos pero también deciros que tengo ya un que otro vídeo preparado estoy ya evitándolo con cosas nuevas una sección nueva con colaboradores que creo que puede quedar muy guay porque algo muy chulo interesante y retomamos de nuevo la marcha empezamos la temporada con un vídeo un poco más fresquito quiero hablaros de un director que antes de hacer la trilogía más icónica dentro del cine fantástico estamos hablando del señor de los anillos y del director peter jackson por supuesto que muchos diréis en serio peter jackson ahora pues sí peter jackson antes de hacer esta trilogía hizo alguna de las películas de culto más sangrientas y más infame dentro del del cine gore y es que hoy quiero dedicarle unos minutos a la famosa trilogía del gore de peter jackson empezamos con un joven amante del cine que con poco más de 20 años y con muy poco presupuesto pero con muchas ganas se lanza a grabar su primera película su primer largometraje que tardó cuatro años en terminar al final él mismo tenía que hacerlo todo fue responsable de los efectos especiales de esta película y ahí no habían actores que valgan eran sus amigos eran vecinos eran familiares el propio peter jackson dijo que no tenía ningún tipo de guión escrito que a él se iban ocurriendo las cosas a lo largo de la semana y cuando llegaba el domingo la grababa cosa que quizás se aprecia en la película porque al verla así que se nota como a veces un ritmo un poco caótico o se notan esos saltos que había quizás por el tiempo que pasaba de una escena a otra aún así como tenía gran parte del material grabado la comisión de cine de nueva zelanda financió parte del proyecto elevando considerablemente el presupuesto que tenía y fue en 1987 cuando consiguió estrenar la famosa película bad taste hoy sin duda una película de culto dentro de la serie b que al final cuenta la historia de unos jóvenes que investigan la desaparición de gente en un pequeño pueblo de nueva zelanda que está siendo invadido por extraterrestres que estos secuestran a las personas para convertirlas en comida y servirlas en un restaurante de su planeta es que si esto no es un guión brillante vosotros me diréis que mal gusto al final es una comedia divertidísima llena de sangre llena de acción eso sí una acción quizás bastante ridícula en ocasiones pero no creo que sea una película que esté mal grabada teniendo en cuenta el momento en el que se grabó los medios y conocimientos que había pero aún así creo que hay un juego bastante bueno de cámaras que hay una puesta en escena que es bastante imaginativa y con un ritmo muy dinámico que es lo que te hace que te lo pases súper bien viéndola y teniendo en cuenta de nuevo eso que es un proyecto muy pequeño que estaba muy limitado tanto por dinero como por conocimientos como por medios me parece que al final incluso consigue unos efectos especiales bastante chulos creo que están bastante bien logrados muchos de ellos ya que en todas las escenas de acción casi todas van a acompañar estos efectos especiales prácticos de sangre y muy gores que al final se hace que se disfrute muchísimo la película todo cargado de eso de esa comedia ese humor negro está claro que es una película que no tiene un guión sólido ni grandes interpretaciones ya que tampoco es el actor la gente que sale una trama que quizá es bastante loca y en ocasiones bastante absurda sólo tal que es muy improvisada pero que consigue al final ser una película muy divertida que creo que es lo que el director pretendía al hacerla sobre todo quizá eso resaltar el humor resaltar las escenas gores creo que el diseño de los alienígenas está bastante chulo es muy original la banda sonora quizá también algo que es llamativo de la película vamos en general es una locura un torbellino de violencia y de gore súper ridículo para mí es la definición perfecta de lo que es una película de serie b y eso es una declaración de intenciones por parte de un joven que estaba iniciando en el cine que consiguió al final convertir una película en lo que es hoy en día una película de culto dentro del cine gore dos años después de mal gusto en 1989 el director decide hacer algo diferente y es posible que en este caso fuera demasiado diferente y es que estrenaría el delirante mundo de los fíbeles una idea que al principio estaba pensada para que fuera una serie pero una productora japonesa después de ver el episodio piloto decidió expandirlo y hacer un largometraje lo que hizo que al final se reescribiera la historia y tuviéramos esas pelis que podemos disfrutar hoy en día una película que trata de está hecha con marionetas trata como una especie de compañía de variedades de espectáculos nos muestra como las bambadinas no todo lo que pasa un poco dentro de esa compañía nos va como describiendo un poco los personajes y cuál es su su historia hay como un protagonista por así decirlo que es un erizo que nada más entra la compañía se enamora de una de las cantantes del espectáculo luego tenemos a una rata que tiene una especie de productora de cine porno oculta dentro de esta misma compañía un conejo que también como una de las estrellas más famosas del espectáculo que está sufriendo una enfermedad venérea que está acabando con su vida ahí poco a poco tenemos un sexo hay drogas hay asesinatos hay un montón de gores hay momentos muy ridículos muy absurdos pero eso sí todo versión Muppet además por el estilo barrio sésamo un ambiente muy sórdido con muy sucio pero al mismo tiempo creo que por un toque como muy inocente quizás por parte de eso de estos personajes que sin tener unos grandes efectos especiales y de hecho los muñecos no es que tengan tampoco mucha movilidad no están muy articulados son esos son Muppet de marionetas a los barrios sésamo luego lo que creo que al final esa combinación de esos muñecos en ese mundo tan sordio tan grotesco es como una mezcla bastante curiosa que no se me hace muy interesante la película una película que en este caso sí que tiene un guión algo más tradicional y que está mejor dirigida que la anterior que backstage que mal gusto pero que tampoco quiere decir que sea una gran película lo que sí que queda muy claro es que es una declaración de intenciones de nuevo por Peter Jackson por innovar ya que este proyecto no tiene nada que ver con el anterior sigue como esa línea de humor comedia y gore pero totalmente indiferente es una copia súper sucia súper macarra sacada de chiste y de humor negro pero que al final no solamente se centra en ser una película asquerosa y algo muy sórdido sino que al final todo tiene cierto sentido y la historia tiene un poco más de peso por así decirlo lo que hace que al final funcione como película y de nuevo eso una evolución por parte del director que sin duda se nota en futuros proyectos en realidad no se puede tampoco decir mucho más pero eso sí una peli que creo que no te te deja indiferente en estas películas que recuerda y un clásico del del cine y del emidoclub sin duda y bueno después de que este director nos regalase dos de los clásicos más conocidos de la serie b llegaría su tercera obra que sin duda para todos los amantes de este género sería la película más famosa y más conocida que tiene saldría en 1992 y se trata de brain death o como se conoce aquí en españa tu madre se ha comido a mi perro yo creo que puedo decir sin miedo a equivocarme que esta es la película más sangrienta que se ha hecho nunca a veces se puede pensar que abusar mucho de algo en este caso de la sangre al final puede ser un error y puede llegar a que hasta el espectador se canse pero en este caso tenemos un claro ejemplo de que funciona perfectamente sobre todo en esta película porque es eso una auténtica orgía de sangre mucho gore como quizá nos había hecho hasta ese momento una historia súper loca muy grotesca muy violenta un ambiente súper enfermizo y bueno quizás parezca que estoy exagerando mucho y al final es que es una película que a mí me encanta de hecho hace no mucho la volví a ver le he visto cientos de veces y es que se disfruta igualmente es muy divertida y el que no la haya visto bueno trata la historia de un chico que lleva una vida bastante solitaria también está como muy sometido por su madre la cual lo controla en todo momento y al final visitando un zoo a escondida mientras espía a su hijo es mordida por una rata mono de sumatra la que le contagia a una enfermedad que hace que se convierta en un zombi y bueno al final esta infección se va extendiendo por todo el pueblo hasta que prácticamente todo el mundo es un muerto viviente sin lugar a dudas una de las películas más conocidas y míticas dentro del cine gore que todo el mundo conozca y al fin siendo como ya un cine como muy mainstream que todo el mundo conoce súper mítica hace que a los amantes del cine de la serie el pobre nos sigue encantado esta película quizás estoy haciendo mucho hincapié en el tema de la sangre que es una película súper sangrienta que es muy de las más sangrientas que han hechas pero es que el propio director dice que se gastaron cerca de 30.000 litros de sangre o sea 30.000 putos litros de sangre falsa que es una obtencia locura es un disparate y que solo en la escena final donde el lion coge el cortacéspe y empieza a trocear a estos muertos vivientes usaron casi 300 litros de sangre de hecho el propio director dijo al terminar el rodaje que no volvería a rodar a rodar gore hasta que no se hiciera una película que superase esa cantidad de sangre en pantalla y realmente creo que hasta ahora sigue siendo re indiscutible también es verdad que este director al final es conocido por sus grandes superproducciones como puede ser el señor de los niños quizás una de las más famosas pero creo que si tenemos en cuenta de lo que disponía para realizar esta trilogía estas tres películas que hoy os he traído y el resultado que obtuvo al final me parece impresionante me parece algo brillante ya que consiguió hacer muchísimo prácticamente con nada con prácticamente unos medios súper básicos para mí la marca de un director que intentaba siempre ir como un poco más allá de su propio límite poniéndose quizás a prueba a sí mismo que no dejaba de luchar una clara muestra de sacrificio de pasión por algo de esfuerzos y al final consiguió eso consiguió tres grandes películas lo que quizás fue el paso previo a después tener la fama que tuvo y que son sin duda tres títulos indiscutibles dentro del cine core y de la serie B y ahí queda el vídeo de esta semana con este pequeño homenaje a Peter Jackson y esta trilogía de la sangre del core y decir lo mismo de siempre que gracias por estar hasta el final suscribiros bla 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 comentarios like y que nos vemos pronto pronto subiré un nuevo vídeo que estoy editando y de nuevo gracias chao familia de coral me cago en mi puta madre personas que son me cago en mi sudando una bestia este mal hecha el tema que ha acabado la película me cago en Dios esta papada es mía esto no lo tenía antes pero no rodearme mucho puta moto me cago en su puta madre muchas gracias me cago en mi puta me cago en mi puta me cago en mi puta me cago en mi puta